Bienvenidos al primer vídeo sobre la Grecia Antigua. Este proyecto es muy ilusionante para mí, es el resultado de horas de estudio y de lectura sobre Grecia y mi deseo de compartir este conocimiento con cualquier persona que esté dispuesta a escuchar. Pero, ¿por qué hablar de Grecia? ¿Por qué debemos de hablar de Grecia después de 2500 años? ¿Eh? Simplemente por su legado y porque somos los herederos de este legado y de esta civilización. Todos los aspectos de nuestra vida se basan en este legado, en esta herencia. La política, el arte, la medicina, la literatura, la botánica, la filosofía, la historia... Simplemente se lo debemos casi todo. Pero el concepto más importante que le debemos es el concepto de la libertad. El cual no fue solo una idea, sino que fue escrito en la ley y dio a los habitantes de un territorio la calidad de ciudadanos y la potestad de participar en política. Esto no tiene parangó comparado con el resto del mundo. Es la primera vez que pasó en la historia. Si observamos los imperios contemporáneos de Egipto, Persia, Mesopotamia... Son imperios controlados por un gobernante que pertenece a una familia, el cual crea y controla las leyes y la burocracia. Estas instituciones son teocracias, nacen teocracias y mueren siendo teocracias. No hay una evolución política como pasará en el caso de Grecia, donde empiezan siendo unas monarquías, acabarán siendo democracias como en Atenas o sistemas más o menos representativos y oligárquicos, como es el caso de Corinto y Esparta. Esto es lo que hace especial y única a Grecia y a su historia. Única respecto a sus vecinos contemporáneos, como Egipto, como el Imperio Persa, y única en relación a posteriores civilizaciones. También hay que destacar que los griegos analizaron el mundo a través de la razón y la observación, sin que ningún poder se inmiscuyera. Es cierto que tenían religión y eran personas muy religiosas, pero no era obstáculo para analizar el mundo desde una perspectiva laica. Y no había, por supuesto, ninguna institución que los controlara. Analizaron el mundo mediante la razón, sin hacer uso de la superstición o la religión. Y, por último, es importante el mundo griego antiguo, porque nos ha dejado figuras que son ejemplos, que son espejos en los cuales nos tenemos que mirar. En Leónida y sus 300 guerreros espartanos que murieron por cumplir la ley. Pericles y sus reformas democráticas y la consolidación de la democracia en Atenas. Y Alejandro Magno, que fue más allá del mundo conocido. Obviamente, Alejandro Magno era un conquistador que decidió conquistar el mundo conocido. También la centralidad del ser humano en la vida. El arte griego es un arte que se hace a la medida del ser humano. El arte griego es proporcional. Los tiempos griegos son proporcionales al cuerpo humano. La centralidad del hombre, resumiendolo. Este es un vídeo en el cual hacemos una introducción al espacio geográfico y al eje cronológico de Grecia. Se introducen conceptos que serán explicados a posteriori. Pasemos al mapa de Grecia. Algunos de vosotros ya conocéis este mapa de Grecia, el mapa de Grecia. En el norte tenemos Tracia, Macedonia y Liria. Son territorios griegos. Los griegos del sur los consideran semibárbaros. Hablan un griego un tanto diferente al que se habla en el sur. Y también sus instituciones políticas son arcaicas a los ojos de los griegos del sur. Son monarquías. Mientras que en Tebas, Corinto, Atenas, hay asambleas, hay democracia. En el centro tenemos Tesalia y en la costa occidental, en el mar Jónico, tenemos el Épiro. Más al sur encontramos Beocia, cuya capital es Tebas, y el Ática, donde se encuentra la ciudad de Atenas. Más al sur encontramos el Istmo de Corinto, la franja de tierra que une el Peloponeso con la Grecia continental, con el Ática. La ciudad más importante en esta zona, en el Istmo, es Corinto, que da el nombre al Istmo de Corinto. Y más al sur encontramos la región de Laconia, siendo Esparta la capital y el poder dominante en esta zona de Grecia. En la costa occidental de Turquía encontramos Jonia, griegos de origen continental que emigraron a esta zona de Asia. Este es el núcleo geográfico donde nace la civilización griega. En los siglos VIII y VII antes de Cristo, estas polis griegas inician una expansión hacia el Mediterráneo. El mundo griego florece y se expande. Las polis griegas inician una expansión hacia el Mediterráneo occidental en el norte de África y puntos de la costa del Mar Negro. Pasemos a describir el eje cronológico de la Grecia antigua. Las primeras civilizaciones que marcan el inicio de la Grecia antigua es la civilización minoica y la civilización micénica. La civilización minoica empieza en el 2700 a.C. y acaba en el 1150 a.C. Mientras que la micénica acabará solapando la minoica. La micénica empieza en el 1600 a.C. y acaba en el 1100 a.C. cuando se colapsa. Hay que decir y hay que señalar que las fechas pueden variar de un manual a otro y están en constante revisión. Porque la arqueología hace su trabajo y cada año ofrecen nuevas estratigrafías con nuevos artefactos. También hay que señalar la volabilidad de estas fechas porque son fechas, estamos hablando de hace 5000 años, son muchos años. Y también porque carecemos de registro histórico escrito. No tenemos casi escritura de esas civilizaciones y lo poco que tenemos son documentos burocráticos. Y también nos llegan noticias de estas civilizaciones a través de sus vecinos contemporáneos como pueden ser Egipto y el Imperio Hitita. ¿Qué es lo que marca la civilización micénica? ¿Cuáles son los hechos históricos más importantes de la civilización micénica? Primero, se debe señalar que los minoicos no son griegos. Son poblaciones mediterráneas que desarrollaron su cultura en la isla de Creta. Y que al final de la edad del bronce fueron invadidos y controlados por los micénicos. Los micénicos son griegos, son griegos arcaicos. Ellos hablan griego. Es un pueblo indoeuropeo que penetró la península de los Balcanes a principios del segundo milenio antes de Cristo y se asentaron en la península balcánica y luego más al sur, bajando hacia el Peloponeso. Estos griegos micénicos trajeron el bronce. Con ellos se inicia la edad del bronce en el Egeo. Y se llama edad del bronce porque utilizan el bronce como material fundamental en la elaboración de sus armas y también utensilios domésticos. La guerra de Troya, aparte de ser una leyenda, sí es cierto que hay en el registro arqueológico un conflicto bélico en la costa occidental de Turquía, en la ciudad de Troya. Este conflicto bélico lo analizaremos materialmente, lo que dice el registro arqueológico y también lo que dicen los poemas homéricos. Esto es lo más importante que pasa en la civilización micénica. Ah, se me olvidó decir que se llama civilización micénica porque el centro más importante es Micenas. Os sonará a algunos de vosotros. Agamenón, rey de Micenas, es el griego dirigente, el griego dirigente que lidera la invasión, la invasión y destrucción de Troya. A finales del primer, a finales, a finales del segundo milenio antes de Cristo, se produce el colapso de la civilización micénica. No se sabe muy bien. Puede ser que sea una combinación de cambio climático que provoca plagas y afecta a la agricultura y la ganadería. Provoca hambre sin movimiento de personas. Aparecen pueblos invasores, los conocidos pueblos del mar, de los cuales hablaremos. Y también los dorios, la leyenda del retorno de los Heráclidas. Son puntos que desarrollaremos en vídeos posteriores. Así que una vez se colapsa la época micénica, los griegos micénicos, empieza la edad oscura. Que va del 1100 a.C. hasta el 750 a.C., el siglo VIII a.C. ¿Por qué se llama edad oscura? No es porque sea una noche continua o haya más sombra o esté siempre nublado. No, se llama edad oscura porque no tenemos registro arqueológico abundante sobre lo que pasa, cómo se desarrolla la cultura griega después de la caída y el colapso de la civilización micénica. La escritura desaparece por completo. Lo que sí destaca en esta época es que el hierro se introduce en la península de los Balcanes y al final de la edad oscura es cuando los poemas homéricos se pasan a escrito. Y al final de la época oscura, de la edad oscura, se convocan los primeros Juegos Olímpicos y las instituciones políticas propias de la Grecia clásica, las polis, aparecen y se consolidan después de un proceso histórico. La edad arcaica es cuando la polis griega arcaica se consolida y se expande. Tenemos la consolidación de la polis griega arcaica y las colonizaciones. Y este es el periodo que va del 750 a.C. al 500 a.C. Se puede alargar hasta el inicio de las guerras médicas, el arcaísmo. La Grecia antigua va del 500 a.C. de la primera guerra médica hasta la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. Y en este periodo analizaremos ejemplos de polis. Atenas y Esparta. Hablaremos mucho de Atenas y Esparta porque son las protagonistas y son las polis que más información tienen. También intentaré hablar de la evolución de otras dos polis griegas importantes como son Corinto y Tebas. Este clasicismo griego se divide en dos siglos, el siglo V y el siglo IV. El siglo V destaca las guerras médicas. Es el siglo de Pericles y la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso es la reacción de Esparta hacia el imperialismo ateniense. Y el siglo IV se destaca por la supremacía de Esparta y luego el auge de Tebas, la aparición de Alejandro Magno y el reino de Macedón y su control de la política de las polis griegas. El siglo IV se ve como un siglo de decadencia, de crisis, pero no es cierto. Hay cultura, lo que pasa es que los poderes políticos griegos se reordenan en el tablero de la política helena. Eso es lo que pasa. Y la cultura, hablaremos de la cultura, hemos introducido de la filosofía, de Platón, de Sócrates, Aristóteles, de la historia. De la historia y cuyos máximos representantes son, para este periodo es Herodoto, que es el padre de la historia, Tucídides, Genofonte y un sinfín de poetas y artistas griegos, la literatura. Por ejemplo, en Sófocles, Eurípides, Aristófanes, es la base de la cultura occidental, de la cual somos herederos y la vivimos. Después de la Grecia clásica, la Grecia helenística, que va desde la muerte de Alejandro Magno, 323 a.C. hasta el 146 a.C., cuando se produce el saco de Corinto. Es una época de simbiosis, de simbiosis de la cultura griega y con los elementos de las áreas que Alejandro ha incorporado al mundo helenístico. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide. Los diádocos toman el control de las diferentes partes del imperio y destaca Egipto, el Egipto Lágida, el Imperio Seleucida, Macedonia. En Oriente, en Turquía, aparecen los reinos helenísticos, los cuales plantarán cara a la República Romana. En Grecia, en la Antigua Grecia, lo que eran las polis, ninguna polis tendrá el esplendor y la potencia que tenían antes. Aparecerán una serie de instituciones políticas que ya se dieron en el pasado, que son las ligas. La Liga Etolia, la Liga Akea. Y el periodo concluye con el saco de Corinto, en el 146 a.C., cuando la República Romana saquea Corinto y la destruye y convierte a Grecia en la provincia de Acaya. Y por último, el último periodo de la historia de Grecia, en la Antigüedad, va del 146 al 330. Hay una frase que describe perfectamente el periodo. Está atribuida, es atribuida a Quinto Horacio Flaco, poeta lírico y satírico romano. Y dice así, La Grecia conquistada conquistó al bárbaro conquistador e introdujo las artes en el agreste lacio. ¿Qué quiere decir? Que sí es bien cierto que Grecia fue sometida a manu militare, pero su superioridad cultural era tal que los romanos se dieron cuenta y acabaron asimilando gran parte de la cultura griega. Y con esto se acaba el primer vídeo. En el siguiente hablaremos de la geografía de Grecia y de cómo ésta determina la historia de los países. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.